Alejandra Celestino, presidenta municipal de Xochiltepec, fue víctima de un asalto cuando un grupo de sujetos, entre ellos dos mujeres, la despojaron de su camioneta, en la cual se dirigía a su lugar de residencia. Los hechos se generaron a la altura de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, perteneciente a Tlixco, cuando los delincuentes abordaron el vehículo de la alcaldesa para continuar con rumbo a Raboso, comunidad de Izúcar de Matamoros, donde finalmente la despojaron de la unidad. Tuvimos conocimiento que desde la Trinidad Tepango habían asaltado cuatro personas, dos femeninas, dos masculinas con alma de fuego. La presidenta de Xochiltepec solicitó el auxilio de 911, a nosotros aquí vinimos a la comisaría, comenzó a realizar algunas llamadas de apoyo. Te comentaba que en la Trinidad Tepango la abordaron, dos femeninas, dos masculinos, y se trasladaron finalmente aquí en Xochiltepec, entre Xochiltepec y Raboso hay unas brechas. Las bajaron y le dijeron que se nos fueran hacia el cerro. Entonces, de manera inmediata, en cuanto ella pudo tener comunicación con las áreas, pues aplicamos todos los protocolos de búsqueda de localización, la camioneta. Ellos se encuentran bien, ellos se encuentran muy bien, en perfecto estado de salud. Sin embargo, pues bueno, estamos nosotros tratando de ubicar la unidad, ya menciono que con rumbo desconocido, hacia Chautla, en fin, pues ahí hay un tema un poco complicado, ¿no? Porque lamentablemente después de un rato hizo la llamada. David Díaz, director de Seguridad Pública en Izúcar, señaló que fue la presidenta quien solicitó el auxilio de la policía, tras el despojo de su unidad, una camioneta color blanco Nissan Frontier 2019 NP300. Es una camioneta blanca modelo Nissan, modelo muy reciente, me parece que es año 2019, una NP300, una Frontier blanca NP300, de color blanco, ¿qué año es? 2019. Sí, tengo conocimiento que son cuatro, cuatro personas, las que venían también en la camioneta, y todos se encuentran bien, todos ya fueron atendidos por la unidad de emergencias de aquí de Izúcar a Matamoros. Arriba policía estatal y también Guardia Nacional, nosotros por supuesto, ahí a la zona, y comenzamos a realizar, te repito, el protocolo de búsqueda de locación del vehículo también, para dar con los responsables. Ya estamos en coordinación con todas las corporaciones. Cabe mencionar que a bordo de la camioneta robada, viajaban la presidenta de Xochiltepec, acompañada de tres personas más, todos fueron atendidos por la unidad de emergencia de Izúcar de Matamoros. Fue la Guardia Nacional y la Policía Municipal, quienes montaron un operativo para poder ubicar el vehículo robado. Sí, desde allá los traen, desde allá, desde allá vinieron. Oiga. Desde allá vinieron, los dejaron aquí, en su cheta roboso. El helicóptero, sí, son los de inteligencia del gobierno del Estado. La Guardia Nacional y la Policía Municipal Gracias por ver el video